La idea surgió hace unos 10-12 años cuando a través de noticias de la tele y demás vi que se podía cruzar este elchanado y desde entonces dando vuelta a mi cabeza hasta que el año pasado, en el final del 2015, decidí de echarme para adelante e intentarlo. La preparación llevamos seis meses de entrenamiento. Llevamos acumulado 300 y pico de kilómetros cada uno. Y la preparación bien, mucha piscina de técnica, de velocidad y fuerza, mucho gimnasio para poder musculación y muchas distancias largas en aguas abiertas. El día de la prueba, la verdad es que bien, nos levantamos bastante nerviosos porque ya después de tantos meses acumulados, ya lo que queríamos era nadar. Pero vamos, bien, ya estaba todo preparado, teníamos la comida, los entrenamientos estaban hechos, la preparación estaba hecha. Yo lo único que nos quedaba era metiéndonos en el agua y empezar. Yo la verdad que me levanté bien, pero ya cuando vi que estaba nerviosa, que se levantó tan temprano, ya me empecé a poner nerviosa. Pero después ya cuando ya me metí en el agua, me invitaron conmigo. En principio nosotros cuando llegamos al muelle, nos montan en un barco, nos llevan a Isla Paloma, que es una isla de ahí de pegada tarifa. Y desde allí salimos, de allí partimos nadando. En principio teníamos paradas cada 45 minutos para el tallamiento y lo único era nadar y nadar y nadar y tirar para adelante. Las primeras dos horas fueron bastante bien, de corriente y de tiempo. Y a partir de ahí empezó a complicarse un poco. Entraron olas de metro y medio, más o menos de alta, y unas mareas muy fuertes, que nos costó mucho de dar lazada. Pero ya estábamos en el centro del estrecho y ya teníamos que tirar para adelante. Los dos últimos kilómetros, tres kilómetros, fueron los más duros. Se nos metió una corriente en contra, pero ya ahí tiene que sacar desde dentro todo lo que pueda hasta llegar a costa. Yo en mi caso no pienso. Yo en mi caso voy concentrado en lo que estoy haciendo y la verdad es que pienso muy poco. Estoy más pendiente de los alrededores que de mí mismo en lo que es en sí la prueba. Voy concentrado y tiro hacia adelante y la verdad es que pensar, pensar, pesa muy pocas cosas. Yo sí pienso. Lo canta. Yo pienso de todo. Pero yo es lo que más me entretengo para no pensar tanto. Me pongo a cantar con el carrasco y se me va todo. Se me va el tiempo. Se me pasa más dinero. Bueno. Yo soy otro. Sí, estoyどú.